El barrio rural de la Alameda ha ocurrido un poco como todos los centros históricos. Ha sufrido el proceso de expolio que han sufrido todos los centros históricos. Es una zona que ha aglutinado sectores sociales bastante populares y que desde los años 70 viene sufriendo un proceso de especulación y de desalojo. Nosotros llegamos ahí al final de los 90, en el 99, y nos encontramos en un proceso de lucha. Hay una imagen de lo que es el pulmón verde del casco histórico de Sevilla. Es una zona que históricamente ha acumulado un núcleo de marginalidad, tal como se suele denominar. La Alameda entra con toda una tradición de paseo de la zona norte del casco histórico y una zona que también tradicionalmente ha servido como zona de ocio y zona de esparcimiento de cierta parte de la ciudad. Todas estas imágenes responden un poco a un propósito de restaurar ese pasado mítico de la Alameda, que no solo fue un núcleo de marginalidad, sino que también culturalmente tiene bastante riqueza. Por ejemplo, en lo que toca el flamenco fue un centro muy importante. Hacer referencia también a que el barrio ha tenido siempre ese halo de protesta, ese halo de juntar a gente marginal y juntar a gente del ámbito de la cultura, también del ámbito de la noche, del rock, de la contracultura. Entonces la cuestión de evocar ese pasado glorioso de la Alameda era una forma de visibilizar un futuro posible, desde luego, mejor del que cabría esperar según los planes urbanísticos que se estaban desarrollando. Bueno, aquí tenemos un par de imágenes de una acción que realizó la Red Alameda, uno de los primeros intentos de formalizar un movimiento social suficientemente amplio para dar cabida a una crítica a esos planes del ayuntamiento. Entonces la Red Alameda trabajó sobre la tapa del metro, una tapa del metro que se realizó en Alameda, que quedó paralizado en su momento. Sí, fue la prospección. Y bueno, de alguna manera se visibilizaba ese quiero y no puedo de los planes urbanísticos y al mismo tiempo se señalizaba físicamente en Alameda como el lugar de Diana, como el lugar de aquí va a venir la especulación, hasta aquí llega la especulación. Pero bueno, ese trabajo no es nuestro. Sobre todo la llegada del Urban en el año 94 sirve de palanca para que todos esos procesos urbanísticos y especulativos que estaban un poco florecientes o estaban un poco expectantes, pues tuvieran un apoyo institucional y un apoyo monetario. Es una pasta que da Europa para rehabilitar el barrio, que le vino fantástico a todo el proyecto especulativo en torno al barrio, claro, porque la malversación de fondos que se hizo con el Urban fue impresionante. Y claro, como suele ocurrir, el movimiento social funciona a veces de una forma reactiva, por eso el Urban es un hito en todo el proceso de lucha. Ante el Urban nosotros utilizamos en varios carteles y en varias acciones que se hicieron una pequeña transversación, llamándolo Urban, en clara referencia al propósito oculto del Urban. Lo que venimos contando hasta ahora respecto al barrio prácticamente se puede calcar de cualquier centro histórico en cualquier ciudad global. O sea, es un fenómeno neoliberal totalmente. Uno de los acontecimientos que articuló la Respuesta Social fue la celebración de la Conferencia Euro-Mediterránea de Ciudades Sostenibles. Entonces en esta conferencia se juntaban políticos y técnicos, bajo la gran dilocuencia esperable de este tipo de eventos. Y entonces se organizó un foro alternativo y en el marco de ese foro alternativo nosotros planteamos un taller de intervenciones. Es un taller de intervenciones en el que socializábamos las herramientas que manejábamos nosotros respecto a intervenciones artísticas y tal. Entonces estas imágenes que estamos viendo ahí, pues fueron imágenes de una intervención de calentamiento respecto a ese taller de intervenciones. El SIMA DEJADO es una tergiversación del criptograma que es el emblema del intervento de Sevilla, que es NO MÁ DEJADO. Y nosotros pusimos el SIMA DEJADO. Entonces la intervención consistía en la señalización del abandono que estaban sufriendo los barrios. Un abandono, por lo demás, un abandono calculado que se ajustaba perfectamente a ese proceso de especulación. Entonces lo que hicimos fue señalizar ese abandono señalizando a la mierda de los perros. El cartel del pequeño taller que realizamos. El taller acudió gente de arquitectura, estudiantes de bellas artes, gente del barrio, activistas. Un grupo bastante heterogéneo de gentes. Y entonces dentro de ese taller se realizaron ciertas nociones teóricas sobre lo que nosotros entendíamos por trabajos colaborativos o intervención en el medio. Y bueno, uno de los primeros trabajos que hicimos dentro del taller fue la señalización de unos paneles de política social imaginarios, por supuesto, patrocinados por el ayuntamiento. Aquí tenemos unos paneles que ya existían en el barrio, que los localizamos, unos paneles vacíos. Y lo que hicimos fue llenarlos de cierto contenido, bastante cachando, por otro lado. Bueno, aquí unos parches, unos ligeros parches para política social. La idea de montar, de hacer el muro experimental surgió de un vecino, uno de los vecinos que acudió al taller, a esa masa heterogénea de gente que apareció por allí. Y yo digo, mira, yo vivo ahí al lado y resulta que al lado de mi casa hay un muro que está en un estado calamitoso, que se está cayendo. Y bueno, no hay ninguna respuesta por parte del intervento, por más que los vecinos se han movilizado, mandando cartas. Y entonces lo que hicimos fue aterrizar la idea, pues, planteándolo de una forma, pues, dándole una base gráfica, dándole una forma... Una performatividad. Exactamente, ¿no? Y convocando a los medios de comunicación. El dispositivo era que se colocaban dos vallas a los extremos del callejón y se delimitaba la zona de peligro. Se colocaba, pues, toda la típica infraestructura de zona de derrumbes. Y entonces se pidió que todas las personas que pasaran se colocaran cascos que se colocaban a la entrada de lo que era el callejón, en la parte localizada como peligrosa. Y eso, pues, bueno, fue cundiendo un poco en el... Lo que se ha llamado empowerment, ¿no? En la cuestión de que la gente sentía que era posible que una reivindicación, pues, aterrizara, ¿no? Y se hizo la práctica, que los medios de comunicación te prestarán atención. Y, además, en este caso, pues, fue exitoso. Porque al poco de llegar a los medios de comunicación, pues, el ayuntamiento ya tomó medidas y solucionó el problema del muro y tal, ¿no? Otro de los trabajos dentro del taller, ya como remate a todos los trabajos que hayamos realizado durante esa semana, fue un viacrucis por el barrio San Luis Alameda, visualizando un poco, pues, las problemáticas amplias del barrio, ¿no? Sí. Es que de todas las propuestas que se hicieron, que se hicieron cantidad de propuestas, al final encontramos que el viacrucis, esa forma que, además, tan característica sevillana, era perfecto para recogerlo, ¿no? Para hacer un itinerario con toda la gente caminando y visitando cada una de las intervenciones, ¿no? En alguna de esas estaciones, pues, se realizaban actos teatrales o performáticos. En este caso, pues, aquí un pequeño teatro en un derrumbe. Otra acción muy bonita, un pequeño gesto ahí, ¿no? Durante la construcción del aparcamiento, en el 2000, hasta aquí llegó el nivel de escomunidad. Se realizó en un palacio abandonado, en la propia Alameda, ¿no? Como colofón de lo que fueron ese foro alternativo y ese foro oficial de la ciudad sostenible, entonces, se pensó la gente del taller, la gente del foro alternativo y gente que no estaba ni siquiera en el foro alternativo, la gente del sector de la casa ocupada y los centros sociales, en realizar un acto fuerte de reivindicación durante la clausura del evento, ¿no? Cogimos esas invitaciones, las falsificamos. Este es el plantel de políticos oficiales, sin saber lo que les espera. Y lo que les esperaba era que cuando se ponían a hablar, aparecía siempre un individuo que les pitaba y les expulsaba de la sala, ¿no? Sí, primero les sacaba tarjeta amarilla, por negligencia de lo que estaban diciendo, y cuando venían las fuerzas del orden a rellevarse a esa persona, pues entonces les sacaba tarjeta rota y les expulsaba definitivamente, ¿no? Cuando esa persona hubiese expulsada, el político iba a proseguir su cuento, y a los pocos segundos aparecía nuevamente otro personaje, en este caso aquí tenemos al poeta Hilario Álvarez, de Madrid, que vino a trabajar también con nosotros en el taller, que junto con otro compañero, José Manuel de Valdivia, de aquí de Sevilla, realizaron un poema insostenible bastante bonito, que fueron un poco al estilo Dada recitando por toda la sala. Contestándose uno y otro, ¿no? Sí, era un poema insostenible a dos, ¿no? Divergía un poco de la forma tradicional, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se visibilizó bastante claro. O sea, hubo un sector de gente que también se coló en la clausura y su forma de reventarla fue sacar una pancarta. Claro, lo que ocurrió con la pancarta es que enseguida, en cuanto llegaron las guardias civiles que había allí, pues le retiraron la pancarta y se acabó la historia. Lo que añadía nuestro trabajo sobre ese tipo de intervención era que era una intervención continua, era discreta y tal, y era imposible continuar la clausura en su orden normal. O sea, tuvieron que suspenderla, no se pudo hacer una clausura como tocaba, ¿no? Luego también el sentido del humor que se le introducía al sabotaje, pues era bastante curioso, ¿no? Muchos de los conferenciantes que había, o sea, del público que había, que no tenía nada que ver con el boicot, de los asistentes a la clausura, pues se hartaban de reír en una partida de culo continua, ¿no? Y entonces eso, claro, pues sacas la crítica, ¿sabes? No deja de ser incisivo que te cagas, pero claro, le da un tono de humor, ¿no? Y te ganan la simpatía de esa gente que en un principio está ahí, que ni está ni de un lado ni de otro, ¿no? Y es lo que también funciona un poco aprovechando un poco esos dispositivos que el Poder utiliza para estetizar su gestión, ¿no? Popularizar su gestión, su imagen, ¿no? Entonces hay que acudir a esos lugares donde hay cierto, donde hay un fuerte contenido político y evidenciarlo en este caso avergonzando a los responsables, ¿no? Hicimos una convocatoria para que gente, arquitectos, gente sobre todo del ramo, evidentemente, pues aportaran ideas para la construcción de dispositivos sobre los árboles. Entonces con el parking de fondo, que conllevaría una tala de árboles y una serie de obras y una serie de molestias en el barrio muy evidentes, pues pensamos en utilizarlo como una de las líneas de comunicación. Paralelamente, realizamos esta campaña, una cartelería con el tema clásico ya de una campaña publicitaria de Te gusta conducir, asociado a, evidentemente, a una excavadora y ya una explicación un poco de la jornada por la Alameda. En el taller pretendíamos, bueno, realizar campañas, proyectar acciones, pensar estrategias de comunicación entre toda la gente que acudía a las jornadas y gente de otra, con la idea siempre puesta en no realizar pequeños gestos aislados o artísticos o solo de la gente que pertenecía al taller, sino de lograr unificar lo más posible una línea de acción y una posible estrategia fuerte por parte del vecindario en general. Y bueno, recibimos varios trabajos de gente de arquitectura y de estudiantes y de activistas para construirlo encima de los árboles. El acordeón era un sistema muy curioso, una especie de desmontable, gigante. Aquí el prototipo fotografiado. Se elevaba sobre sí mismo y alcanzaba a la altura de un árbol. El nido era una estructura súper curiosa, que se iba abriendo como una especie de máquina de guerra. Otra propuesta fue una estructura de red entre todos los árboles que permitiera a la gente pasar de un árbol a otro sin tocar tierra en ningún momento. Otro trabajo muy gracioso, he hecho aquí un folio y a mano, es el tripi, que es una mezcla entre tipi indio y tripi árbol. Aprovechando una rama. Estas son las asambleas últimas preparatorias del conjunto resistencial. Se pensó poner una fecha también bastante simbólica para el barrio, porque en San Juan, el 23 de junio en San Juan, en el barrio, siempre hay una tradición de hacer cosas, una tradición también de un poco de reivindicativa, al mismo tiempo que festiva. Esta es una pequeña reunión donde la gente aprendía a escalar. Cómo mantener la seguridad, porque había que anticiparse ante el posible intento de desalojo, los riegos, ante la represión policial, cómo administrar la violencia. Y bueno, como dice Curro, participó muchísima gente. Esta es una historia que se nos fue de las manos en el sentido positivo de la palabra. Más de 100 personas esa noche colocando todo el dispositivo para poder alzar las casas. Aquí la gente montando, realizando todo tipo de tareas. Fue muy divertido, la verdad. Tú me vas a contar con la ayuda de escaladores y de gente que sabía subir sin ningún tipo de problema, con mucha facilidad. Se hizo una silla para alzar a la gente, que la gente no tuviera que ser escaladora para subir. Se montó un dispositivo de poleas y entonces se podían subir en un sillón. El tipo de cartel es el tipo de cartel que prevalecía en los años 40 relacionado con el flamenco, por ejemplo. Fotocolumpio, cine de verano, arreglo popular de la parte de jardín y tal y cual, lo era de San Juan, tirolínas y globo aerostático, cuenta-cuentos, juegos de niños y niñas, programación de flamenco. Entonces, lo que se trataba era un poco de dirigirnos a ese público popular o que estaba fuera del público al uso, con un lenguaje otro, con un registro otro, aludiendo a ese paso histórico, haciéndoles pensar que era posible rehabilitar la Alameda, pero rehabilitarla al gusto de los vecinos. O sea, todavía existía otra Alameda, es posible, a la altura del vecindario. Claro, por las noches había actos, eventos, una programación cultural de la hostia y tal, entonces se concentraban grandes masas de gente, lo mismo 200, 300 personas y colegas yonkis yendo a recoger pasta a la peña, persona por persona, y traerte la pasta. Impresionante. Esta es la casa, digamos, oficial, o la casa más elaborada, más grande, más amplia. Esta es la casa de Santi Cirujeda, artista que vivía en el barrio, y al cual invitamos a que participara. Y esta es la tercera casa, que también se planteó que es bastante sencilla, pero bueno, muy funcional. Aquí unas cuantas imágenes de... Había gente que subía en plan amazónico, y había gente ya que subía con... con el sistema de poleas y la silla subible esta, ¿no? A los periodistas, que varios días hacíamos también desayunos temáticos sobre el barrio a los periodistas. El sistema de seguridad también era bastante importante, porque claro, cualquier persona podía subir ahí arriba en un principio, se apuntaba a la lista y te tocaba un día, una noche, X horas, permanecer allí, pues trabajabas y subía otra persona, en la parte baja. Se hacían unas asambleas abiertas y eternas, donde se explicaba qué hacíamos allí. Así que era importante las casas, pero era mucho más importante lo que estaba aconteciendo abajo, ¿no? El rollo era mantener turnos de 24 horas, o sea, el lugar tenía que estar totalmente vigilado, o sea, totalmente ocupado todo el tiempo. De lo contrario, nos arriesgábamos a que hubiera desalojo. Entonces siempre había alguien arriba del árbol y por las noches se dormía en la maca, ¿no? Los desayunos temáticos invitamos a gente desalojados de la Alameda, desalojados de otros barrios, ¿sabes? El tema de madres y padres de niños, por el problema de los espacios públicos. Además, como se ve en las fotos, el perfil social de la gente era muy diverso, ¿no? Y claro, llegaba la policía y es que se le caía el mal suelo, porque es que veía a los vegetes sentados tomando el fresco debajo de la porchada que teníamos ahí, ¿sabes? Y de ahí a los niños jugando y tal. Aquello era la parte más limpia de la Alameda. Las fiestas por la noche también, ¿no? Con proyecciones, hubo un ciclo de cine. Esto, bueno, salió diariamente, diariamente salió en los medios por activado o por pasiva, ¿no? De hecho, el sentido de Villardilla era subirse a los árboles y no era un sentido de decir, bueno, no nos bajamos hasta que ocurra no sé qué, ¿no? Nos subimos porque queremos, porque lo planteamos así, porque esta es nuestra forma de resistir, pero nos bajaremos cuando queramos con o sin respuesta del ayuntamiento, ¿no? Y cuando nos bajemos, seguiremos la lucha, seguiremos el trabajo desde otra manera, ¿no? Porque evidentemente nosotros no podíamos sostener una ciudad sobre los árboles durante mucho tiempo ni tampoco era el plan quemarnos en el trabajo ese, ¿no? Entonces, el sentido positivo era ese, ¿no? Con lo cual, cuando nos bajamos de allí, la gente estaba muy, muy caliente. La opinión pública en toda la ciudad hablaba de eso. Esa era la cuestión. Había que seguir trabajando desde ahí. Entonces, llegó un mes y medio caliente durante todo el julio hasta agosto, donde íbamos a acción por día. Es decir, podemos decir a estas alturas, hoy en el 2004, que el parking no se va a hacer, ¿no? Con lo cual lo podemos ver como un triunfo de años de trabajo y un logro total y un logro por parte del vecindario que pocos barrios pueden arrogarse también, ¿no? ¿Está, no? ¿Está, no? Gracias por ver el video.